Unicornio Las primeras menciones del unicornio fue dado por el médico Viego Ctesias, quien describió a este ser como un animal silvestre de la India con la apariencia de un caballo, con el cuerpo alvo, la cabeza púrpura y los ojos de color azul intenso, el cuerno de esta prodigiosa bestia, era negro con la punta roja y la base blanca, y tenía propiedades medicinales que podían sanar problemas estomacales, epilepsia o envenenamientos, después fue descrito como un animal blanco con cuerpo de caballo, barba de chivo, patas de ciervo y cola de jabalío de león, con un cuerno en su frente que crecía recto hacia adelante, el unicornio era un animal de hábitos solitarios y muy esquivo, pero igualmente agresivo, así que su caza era particularmente difícil, fue así que los nobles de las ciudades medievales, mandaron a cazadores hacia la India para dar caza al unicornio, la razón era que su cuerno era codiciado por muchas personas, ya que se creía que brindaba protección contra todos los venenos, así como enfermedades, por lo cual los nobles y hombres notables, buscaban estos dones consumiendo ese cuerno en forma de polvo en la comida y bebida, preferiblemente en una copa hecha del mismo material, para obtener este remedio contra la muerte, los nobles medievales pagaban cifras astronómicas, de este modo creían que jamás podrían ser envenenados, a su vez este ser simbolizaba la virginidad, es por ello que se creía que la peligrosa caza del unicornio se facilitaba mucho cuando los cazadores usaban una joven virgen con la que atraer a la criatura y amansarla, de forma que capturarlo resultaba mucho más sencillo.